Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. Y cuando tú ves eventualmente que son las mismas personas, son las mismas personas. Eso no es lo que me tocó a mí en un momento determinado de mi vida y por la cual nos metimos en eso. Entonces, yo creo que en general, sí, yo me he dedicado a la política y no he sido un afuerino. Yo conozco esto desde dentro. Sé lo que esas cosas ya no dan y lo que en algún momento sí dieron. Y sé lo que ya está deteriorada al máximo. Pero yo creo que es una ventaja mía. Pero la única manera que yo demuestro que no estoy siendo hipócrita en esta discusión es desde donde lo hago. O sea, muchos podrán llegar y hacer esta crítica. Yo no he ido a una primaria para llegar y hacer un plan B y ser ministro de Bachelet. No lo he hecho. Muchos podrán llegar y justamente decir que quieren ser independientes. Pero no se puede ser independiente a la ley de un partido. No se le puede pedir a estas alianzas un cupo parlamentario y criticarlas. Eso es un engaño a los demás. Es usarlas por un lado y ganarse el voto de la gente por el otro. Es un engaño. Lo que uno tiene que hacer es bastante consistente para llegar y justamente demostrar. Mira, no lo necesito. Chile está en dos tercios del país, están otras. Todavía ni siquiera han tomado su decisión final sobre quién va a ser presidente porque no le van a dar un cheque en blanco a nadie. Y eso es muy sano. Déjenlo. Dejen de llegar y decirles cómo deben mirarnos por nosotros, a nosotros. Déjenle la oportunidad por una sola vez de llegar y poder dibujar el país que ellos quieran. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente.